Con todo gusto vamos a tocar San Lorenzo 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 No seas ingrata mujer, porque de mi amor te ocultas No seas ingrata mujer, no seas ingrata mujer Porque de mi amor te ocultas Porque de mi amor te ocultas, no seas ingrata mujer Quiereme con gran placer Porque te me dificultas Que cuando te vuelvo a ver Más hermosa me resulta